¡Escúchalo! 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 Hay de todos los animales, hay de todos los animales Ay, yo quisiera ser conejo, ay, yo quisiera ser conejo ¡Ay, para correr ligerito, ay, para correr ligerito! ¡Ay, de tu marido pendejo, ay, de tu marido pendejo! ¡Oh, hambrita! ¡Ay, de tu marido pendejo! 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 ¡Cañar y lejos, mi señor!